mitos sobre los eclipses o lunas de sangre estos fenómenos astronómicos lejos de ser todo un espectáculo para la humanidad se han convertido en fuente de ciertas leyendas a su alrededor los eclipses más que espectáculos astronómicos son eventos que desde el inicio de los tiempos han fascinado a cada ser humano pero antes de que existieran las herramientas y estudios que nos ayudan a darle sentido a cada fenómeno las primeras civilizaciones los veían como eventos aterradores lo que sirvió para crear cientos de leyendas y mitos que explicaran su naturaleza los primeros seres humanos que habitaron este planeta veneraban este tipo de eventos dada su naturaleza las explicaciones que les asignaban siempre se atribuían a seres divinos con el poder de desaparecer al sol o la luna en la antigüedad una de las primeras civilizaciones en dar la explicación a estos fenómenos fueron los egipcios quienes creían que el sol y la luna representaban a los ojos de oros un día mientras se encontraba peleando con otra deidad conocida como set el cual es de naturaleza malvada le arrancó un ojo lo cual produjo un eclipse para los mayas un eclipse representaba una lucha entre el sol y la luna y era un símbolo de mal augurio al igual que la luna de sangre la cual representaba también conflicto entre deidades durante los eclipses era muy común para los mayas realizar danzas rituales y la creencia de que el ruido ahuyentaría el conflicto entre el sol y la luna para los vikingos creían que el sol y la luna eran personificados por los hermanos sol y maní estos seres eran los encargados de decidir la duración de un día y las estaciones del año ellos eran perseguidos por los lobos escol y atl y cuando uno de ellos era alcanzado se producía un eclipse la creencia común entre esa cultura al igual que la de los mayas era de que una presencia en un eclipse los nórdigos debían de hacer mucho ruido con la esperanza de asustar al lobo para que liberara a su víctima pero se creía también que eventualmente estos lobos devorarían al sol y a la luna lo que traería el ragnarok el apocalipsis nórdico inclusive la biblia en algunos pasajes toma este fenómeno como un símbolo de mal augurio o bien como el inicio del apocalipsis el versículo apocalipsis capítulo 6 versículo 12 dice vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió de sangre algunos de los mitos modernos como hemos visto desde el inicio de esta historia siempre ha habido un misticismo alrededor de los eventos cósmicos y es muy común que los mitos y leyendas sobrevivan hasta nuestros días muy a pesar del tiempo y los avances tecnológicos y científicos estos espectaculares mitos nos dicen que las impresiones o bien se les atribuyen a la naturaleza negativa que podrían causar problemas o males para aquellos que no se provengan a continuación seleccionaré algunas de las supersticiones para este tipo de eventos comúnmente por excelencia en la actualidad en algunas regiones del mundo se cree que durante el eclipse las mujeres embarazadas no deben exponerse para así proteger al bebé de malformaciones manchas rojas o lunares es una creencia también que durante estos eventos las embarazadas deben portar un lazo o pulsera de color rojo para evitarle el mal de ojo y si un mal de ojo o una deformación no fuera suficiente ciertas culturas creen que la embarazada que ve un eclipse directamente adelantará el parto o corre el riesgo de proporcionarle dotes de brujo o bruja al bebé inclusive se tienen registrados casos en los cuales mujeres que sufrieron de contracciones horas después de exponerse a un eclipse pero no hay manera de comprobar si esto fue por el eclipse si se tiene también la creencia de que si te cortas el cabello durante un eclipse este crecerá más fuerte y más rápido aunque al igual que la anterior superstición no hay manera de comprobarlo otra superstición común como ya se ha comentado anteriormente desde la antigüedad se tenía asociado a los eclipses con los malos augurios por lo que es muy normal que este mito sobreviva hasta estos días al igual que ocurre con la luna llena se cree que trae consigo fenómenos sobrenaturales al planeta como la influencia con las mareas ya sea alta o baja lo cual ocasiona inundaciones maremotos o inclusive se asocia con halcones comienzo de algún terremoto en algún lugar la fascinación del hombre por la luna existe desde tiempos inmemoriales es por ello que siempre se ha asociado el eclipse de luna y luna roja con fuerzas sobrenaturales quizá uno de los mitos más viejos y terroríficos son los hombres lobos uno de los llamados monstruos clásicos dentro de la cultura popular su nombre proviene del término licantropía o licántropo derivados de las palabras griegas licos lobo y antropofos hombre hay ciertos de referencias en el llamando a los hombres lobo es por eso que se cree que durante la luna roja estos seres se desatan y si eres mordido por un licántropo o hombre lobo terminarás convirtiéndote en uno de ellos estas supersticiones tienen mayor fuerza en europa y algunos países del este más que en latinoamérica en donde comúnmente se asocia a estos seres con personajes de la cultura pop o el cine para los monjes tibetanos que creen ciegamente que durante estos eventos todas aquellas buenas acciones que realicemos se verán reflejadas en el buen karma por lo cual si deseamos que éste se multiplique tendremos que aprovechar la duración del eclipse en algunos países de latinoamérica se asocia a que si uno se expone a la luna de sangre o eclipses y se mira fijamente puede perder la cordura es así que en algunas regiones de colombia y venezuela cuando una persona está hablando en coherencias durante la luna llena se le llama lunático influenciada en gran parte por la comunidad cristiana la idea de los eclipses y luna roja traen consigo obscuridad y con ello el mal ha servido para relacionar estos eventos con todos aquellos adeptos a las prácticas obscuras o prohibidas en una noche en donde todas las brujas pueden salir sin ser atacadas es la de la luna roja esta superstición ha evolucionado hasta nuestros días la luna roja ocurre cuando ésta se encuentra en la fase de luna llena la cual se cree que aumenta la fuerza y puede ser usada de manera negativa y positiva por los seres humanos por lo cual es muy común que las personas hagan hechizos preparémonos para esta luna roja del mes de octubre del año 2021 y hagamos mucha oración y damos a nuestros ángeles protectores que nos cubra y nos proteja soy maritere sabrina psíquica medio te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres